Bienvenidos al canal de Estilocracia, amigos estilócratas, visitantes y amigos del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y obviamente estamos en el canal de Estilocracia. Me gustaría hablar con ustedes de los gadgets que son básicamente para hombres. Claro que también las mujeres los usarían, pero estos son gadgets masculinos. Y los gadgets son los instrumentos que nos llevan a la modernidad o a la postmodernidad, si quieren ustedes decirlo así. Donde vamos a encontrar una serie de evoluciones y avances que nos permiten una vida mejor, que nos permiten hacer más rápido las cosas y con mayor eficacia, que nos demandan menor esfuerzo, pero sí nos demandan un mayor conocimiento de las cosas. Entonces, la intención nuestra ahora es mostrarles una serie de gadgets que nos pueden facilitar la vida para que ustedes los conozcan y aprendan a usarlos y de esa manera puedan avanzar en sus proyectos personales. Hola, estimados estilócratas. Las fiestas decembrinas ya están muy cerca y seguramente aún no sabes qué regalar. Los regalos para hombres no suelen ser muy complicados, pero si quieres salir de lo convencional y deseas dar un excelente obsequio, hoy, en Estilocracia, te traemos una selección de gadgets que todo hombre desea tener. DraftPour, dispensador de cerveza. Para los amantes de cerveza, este es el regalo ideal. DraftPour convierte la carbonatación natural de la cerveza en densas burbujas de tamaño uniforme, llamadas microfoam, que mejoran el aroma, el sabor y la sensación en la boca de cualquier cerveza. Si lo tuyo es el característico sabor de una cerveza de barril, sin duda, este producto hará que una cerveza en lata o en vidrio sepa mejor. Nebula Cápsule, mini proyector. Muchas veces, el tiempo o la mala organización no nos permiten ir al cine regularmente. Pero con el mini proyector de Nebula, eso se puede acabar. Es un cine inteligente que puedes disfrutar en cualquier momento y en cualquier lugar. Con Android 7.1, puedes reproducir contenido desde tu aplicación de video favorita. La sorprendente calidad de imagen se complementa con un altavoz de 360 grados, líder en su clase para ofrecer un sonido deslumbrante. Altavoz inteligente Sonos. Una de las mejores tecnologías en un altavoz que te encantará por su calidad de su sonido. Alexa de Amazon está integrada de manera que a través de Wi-Fi puedas reproducir música, consultar noticias, configurar alarmas, responder tus preguntas y más. Alexa de Amazon experimenta graves sorprendentemente profundos y un amplio paisaje sonoro, gracias a la alta gama de sus productos. Robot Aspirador. La Robobac es una aspiradora compacta y súper delgada que te ayudará a la limpieza de tu hogar. Viene con una tecnología de detección de caídas, a fin de que las escaleras u otros obstáculos no sean un impedimento. Este dispositivo puede limpiar hasta 100 minutos seguidos. Automáticamente volverá a su centro de carga cuando la batería esté baja. Estación de carga USB Alstoi. Muchas veces no hay lugar para cargar el teléfono, la tablet, la computadora y tus demás dispositivos. Esta estación de carga te permitirá acoplar y administrar de 3 a 5 dispositivos móviles. Cuenta, además, con características de seguridad que ayudarán a evitar la sobrecarga de tus dispositivos, así como un regulador de voltaje. Taza inteligente Ember. Nunca más tendrás que lidiar con el café o el té frío, pues gracias a esta inteligente taza, que mantiene la temperatura exacta en tus bebidas, será el gadget perfecto para cualquiera. Puedes descargar la aplicación a tu teléfono. Te permitirá personalizar la temperatura, personalizar su color LED y crear preajustes de temperatura para sus bebidas favoritas. Gafas de sol con auriculares. Además de ser innovadoras y elegantes, vienen incorporadas con altavoces Bose, miniaturizados y ocultos en las sienes, produciendo un sonido rico e inmersivo. Con este gadget genial, los hombres podrán disfrutar de su música favorita sin dejar de estar atentos a su entorno. Además, el micrófono integrado permite llamadas claras y acceso al asistente virtual de su teléfono. Los mejores gadgets para hombres son aquellos que se basan en una visión específica de sus pasiones o pasatiempos. Así que piensa muy bien a la hora de elegir uno. Hasta la próxima, Estilócratas. Es todo lo que tenemos que decir acerca de estos gadgets. Hay más gadgets y seguiremos mencionándolos. Y conforme vayan saliendo nuevos gadgets, también los iremos reseñando para ustedes. Muchas gracias y que tengan feliz año.